como de raza buenas tardes el día de hoy los traigo hasta la ciudad de suri aquí en suri en la colombia británica donde tienen las mejores tortas papá no son las tortas de la barda de guadalajara pero son unas pinches tortas mamalonas entonces ahorita voy llegando aquí con wesley que hace rato me dijo pendejo pero no 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 y pedidos tortas las ordené por teléfono no hablan español no sé por qué y ya vamos llegando raza hay que hacer fila porque vean hay bastante gente pero mi orden ya está siendo preparada y en unos 10 minutos voy a entrar por ella entonces ahorita les digo cómo nos fue con las tortas cómo te va cómo te va bueno salió en la cámara aquí una vista rápida del menú tienen quesadillas burritos platos para niños y nachos lo raro es que los tacos cuestan aproximadamente 3 dólares que son como 50 pesos comenta si crees que esto te parece caro o barato tal una raza ya pasaron los 15 minutos aquí en british colombia estamos en como desde el primero de julio ya no ocupamos máscara pero como quiera me la pongo por respeto a las demás personas, entonces ya estamos aquí en Sal y Limón, vengo por la orden y ahorita les enseño las tortas. Cuando andan restaurando aquí en el restaurante de Sal y Limón, no sé si se enojen porque están grabando, pero vean estos señores, vean este restaurante, es uno de mis favoritos, no sé si puedo subir este video por la música, hay música de la parte de atrás y va a salir en el video y no me van a dejar, pero pues bueno, ya llegamos al baño Raza, hasta el baño está mamalón, los dejo pero se me hace que la música me va a probar para subir este clip, de rato lo hago. Gracias, papaya de Celaya. A ver, como te querían unas coronitas. Listo Raza, aquí están las tortas. Y estas son las cocas de México, Raza, ya nos vamos. A ver, Raza, el que la tiene cuánto me gasté en dos tortas y dos cocas, le pago una torta, pero necesito que la tienen a lo que me gasté, ¿ok? Cada torta vale más de 15 bolas, entonces si la tienen al precio de las dos tortas y las dos cocas, les regalo una. Déjenme les enseño cómo sabe este choco. Ay, güey, no mames. Bueno, yo no puedo abrir mi coca como Wesley, pero... Vean, al estilo borracho, con un agua, una coca... Ay, qué malo. No, 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 otra vez. Ah, es broken. Ahora, lo bueno es que aquí tengo una cinta de medir, mamalona. No, necesita un arco, algo de arco. Ah, aquí, no. Leche de plástico. No, aquí, right here. A huevo. Ahí quedó con la cinta de medir. Entonces, salud. Vamos a abrir las tortas. ¿Vale a tu me voy? Ok. Nos ponen una. Cuatro salsas. Aquí está la torta de Wesley. Y aquí esta. Mi torta, señores. Oh, se ha cambiado. Ok, se ha cambiado. Esta torta es la torta que les digo que son las mejores tortas en la región. También las venden en Vancouver. Pero vean esto, señores. Trae trijoles, trae pollo, trae puerco, trae jalapeños, trae lechuga. Entonces, lo único que tienes que hacer es dejarle caer medio bote de salsa. Lo cierras. Lo amarras. Y para que no hagas un mugrero otra vez. Es imposible no hacer un mugrero. No, y con el hambre que traigo. Con su permiso, señores. Con esta mordida me despido. Si les gustó el video de las mejores tortas de aquí de Surrey. Ay, güey. Tienen un clic en el botón de like. Comenten. Si ustedes creen que pueden hacer mejores tortas que estas. Y si quieren que les lleve más restaurantes para andar comiendo de todo. Ahí me dicen. Nos vemos en otro video, raza. Esta es de las mejores tortas. Ay, güey. Están con mi madre. Las mejores tortas de aquí de Surrey. Nos vemos. Bye. 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 Bye.